La Copa Ecuador es el otro torneo de Liga de Quito quiere ganar, tras su eliminación de la Conmebol Sudamericana. El equipo de Pablo Vitamina Sánchez recibirá el miércoles, a las 19 a Deportivo Cuenca, por los octavos de final del torneo. En 2023, el cuadro algo alcanzó dos títulos, y hoy, el único doblete que puede lograr es Liga Pro y Copa Ecuador, torneo este que entrega un cupo a la Conmebol Libertadores de 2025. Deportivo Cuenca siempre ha sido un cuadro de cuidado para Liga de Quito. El partido se ha vuelto un dilema para el DT, pues debe conformar una alineación para este cotejo y cuidar a otros para el sábado 31 de agosto, cuando recibirá a Barcelona, un rival directo en su objetivo de ganar los dos torneos. La primera ausencia confirmada es la de la... ¿Quieres apostar y ganar en partidos de fútbol? Juega y gana en micasino.com. Apuesta por tu favorito con el código Liga Quito todo unido para duplicar tu primer depósito. Juega, apuesta y gana con micasino.com. Opción Bunker La opción Bunkeren funciona como un asegurador de apuesta, en este caso debe acertar todos los pronósticos con molidad Bunker. Link en la descripción. Ero Gonzalo Valle, quien se convirtió en figura en el cotejo ante Bonita Banana, de Machala, en la ronda anterior. Atajó tres penales luego del 0-0 en el tiempo reglamentario. Seguramente atajará Alexander Domínguez mientras que otros jugadores que se han alternado en este torneo son Gian Ayala, Andrés Zanini, Gabriel Villamil, Jairón Charcopa y los juveniles Daniel de la Cruz y Breyan Ramírez, quien ya anotó su primer gol en la serie del fútbol profesional. Deportivo Cuenca eliminó a Manta, 3-1 en la ronda anterior, pero en Liga prosuma tres derrotas consecutivas. En casa perdió 1-2 ante Orense y Universidad Católica, y de visita, 3-1 ante Maracá. El único triunfo que logró fue 1-0 ante Emelec en el Estadio Cahuel. Avanzar en la Copa Ecuador y tratar de llegar a la final podría ser un camino corto y más seguro para llegar a la Copa Libertadores del próximo año, pues en la tabla acumulada está fuera de la zona de torneos internacionales. Aquí estamos y activa la información deportiva. Es tiempo de SportsCenter arrancando una nueva semana y tenemos que hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el único líder momentáneamente porque el día de hoy juegorense que tiene la segunda etapa de nuestro fútbol, Liga. Ha jugado tres, ha ganado tres y necesitaba sin duda alguna conseguir una victoria para limpiarse las heridas luego de lo que significó la derrota y eliminación en la Comebol sudamericana. Fue victoria frente a Libertad en condición de local 3-0 y nosotros vamos a ampliar la información de lo que nos dejó una nueva victoria para el Rey de Copas del Ecuador junto con Soledad Rodríguez que ya se encuentra con nosotros. Soledad, qué gusto saludarte. Bienvenida. Hola Chavo, ¿cómo te va? Un abrazo grande para ti y a todos, un gran inicio de semana. La verdad es que sí, Liga consiguió recuperarse con fútbol, como dicen, no pasó rápido la página, todavía es cierto el grupo está golpeado anímicamente por la eliminación, sin embargo sabían que requerían de esto, seguir con buen pie en el campeonato nacional, fue un partido que les costó, no fue sencillo, había hecho algunas variantes, Pablo Vitamina Sánchez después tuvo que hacer modificaciones y más allá de que salió Arce que no terminó marcando, pudo conseguir una victoria holgada ante un humilde todavía modesto Libertad que sigue sin conseguir un gran nivel futbolístico. Liga sí se mantiene, como tú bien decías, en lo alto de la tabla, dos unidades, cuatro partidos jugados, puntaje ideal y espera de lo que pasa esta noche con Imbagura Llorense, pues seguirá siendo el que comande la tabla de colocaciones a menos que obviamente el conjunto de Sachi consiguió un triunfo y ahí por gol de diferencia podría definirse otra cosa, pero sigue con lo importante que es el rendimiento y el promedio de puntos que quería Pablo Vitamina Sánchez en este segundo semestre. Sole, no fue bueno el primer tiempo de Liga, incluso sufrió aquella expulsión de Darío Mina y en la segunda parte aquella expulsión que sufrió Libertad de su lado, creo que no solo que equiparó en cuanto a elementos dentro del terreno de juego, sino que fue el momento Isagra, en el cual Liga asumió el protagonismo, en el cual Liga comenzó a desplegar su mejor versión y terminó teniendo contundencia para conseguir la victoria. Sí, es cierto, a ver, fue una jugada con demasiada fuerza, fue una jugada de esas de choque que quizás no tiene mala intención de Darío Mina, pero que en la posición del pie es lo que se marca justamente la falta, que terminó con la expulsión directa del elemento que había sido considerado de arranque, que le gusta para la Vitamina Sánchez, que le va a dar un espacio, pero que bueno, en esta ocasión tuvo que perderse, o tendrá que perderse a partir de eso, lo que significa en los siguientes choques. Y después lo de Nilsson, que me parece, sí, como tú decías, fue clave porque era además uno de los jugadores más importantes que tenía en la zona posterior al equipo de Libertad, había estado marcando bastante bien y desde su espacio se marca justamente el gol, por ejemplo, de Ricardo Adé, me parece que falla ahí en el término de lo que significaban las marcas, siempre en cada gol hay virtudes y defectos de uno u otro, pero lo cierto es que eso también termina quizás dándole un poquito más de tranquilidad al equipo en el control del partido, teniendo también ya un espacio más grande que no pudo simplemente solventar el conjunto de Libertad y de esa manera, bueno, tuvo que aprovechar el equipo universitario también ya con el ingreso de varios jugadores que no habían sido de arranque y que siguen marcando diferencia en el equipo de Liga, como obviamente Lionel Quiñones. Bueno, valía la pena la aclaración porque se había hablado mucho, incluso con todo el revuelo que generó aquellas ofertas de Corinthians por el delantero paraguayo y que la directiva de Liga de Quito se plantó firme y no dio su brazo a torcer si no era la cifra que ellos esperaban, la cual nunca llegó. Además, que Liga necesita dearse para los objetivos que pasan por ser campeón de Copa Ecuador y quedarse con la segunda etapa para meterse en la gran final frente independiente del Valle y en esta semana, Sole, se le vienen dos partidos claves en esos dos objetivos. Primero contra Deportivo Cuenca, buscando quemar otra fase en la Copa Ecuador y ni se diga el fin de semana en casa frente a Barcelona Sporting Club. Choque entre candidatos por esta segunda etapa. Ahí el que termine quedándose con la victoria, bueno, le va a dar un golpe importante al otro. Sí, sin lugar a duda. Esta semana es valioso y hablábamos, recuerda tú la semana anterior acerca de lo que se le venían tres partidos como local a la Liga y que iban a ser importantes en materia de lo que significaban los dos diferentes objetivos. Tenía que ganar libertad no solo por la tabla de colocaciones, por lo que se dice en cuanto al equipo de Loja, sino también por lo que significaba su localía y seguir sumando unidades. Le costó, pero termina siendo lo primer objetivo de los tres conseguidos, al menos en esta semana. Después tiene que pensar, porque ya hoy desde las nueve de la mañana están en este momento entrenando justamente en el predio de Pumaski, donde justamente van a pensar hoy en regenerativo, pero después ya en lo que va a ser Copa Ecuador. Podría ser sí un equipo mixto, pero no tan alternativo, consciente de que también Pablo Vitamina Sánchez sabe que es importante el torneo, Liga tiene que pelear todos los frentes y además que está en condición de local. Entonces no creo que movería demasiadas piezas, se va a definir específicamente mañana, pero es un partido en el que todavía están en uno nada más para definirlo. Entonces de ganar acá en Casablanca, clasifica directamente a cuartos de final y de ahí tiene que pensar ya en lo que significa el día sábado contra el conjunto de Barcelona, un partido que es clave. Ese sí es uno de los objetivos que no se puede dejar escapar porque es un rival directo, porque estás en condición de local y además porque le sacaría seis puntos a uno de tus adversarios en la búsqueda de un mismo objetivo. Así que puede ser un partido bisagra, como se lo conoce. Si Liga gana, sacaría más ventaja. Si Liga no lo consigues, al contrario de Barcelona, se acercaría al conjunto universitario y de esa manera quedaría todo muy parejo. Clásico o no clásico, sabemos que es un partido importante en el fútbol ecuatoriano y es un partido sumamente importante para Liga y para Barcelona en cuanto al objetivo central que tienen de quedarse con esta segunda etapa. Sole, como siempre, gran trabajo, buena la información de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el único líder momentáneo que tiene la segunda etapa de nuestro fútbol. Te mando un fuerte abrazo, mañana la seguimos. Seguro que sí, un abrazo para ti y para todos, Chau.